¿Qué es el Departamento Médico? Dos de la ATP, uno de Colombia, estamos dos médicos y tenemos presencia constante en los campos de juego, en los sitios de entrenamiento y en el vestir y en el centro de terapia nuestro aquí dentro del complejo del centro de alto rendimiento. También estuvimos con Carlos Entrenas, la persona que se hace cargo de la fisioterapia acá en el centro de alto rendimiento. Él también tiene su opinión de lo que es trabajar con los tenistas internacionales y lógicamente también con los colombianos. Hacemos todos los procesos de recuperación, previos a la actividad competitiva también estamos siempre pendientes de las botas, de estiramiento, de curar alguna herida, alguna cosa que tenga que ver y que influya en el desempeño del deportista. Pablo Cortés es el masajista que lleva 35 años detrás de los deportistas colombianos. Él también hace parte de este gran equipo que está pendiente de todo lo que sucede en el detrás de la parte deportiva de este ATP 250 Claro Open Colombia. Pues bueno, uno se siente realizado cuando a los deportistas les va bien, para uno es un triunfo también, cuando les va mal pues uno también sufre igual que ellos, porque son como parte de la familia de uno de ellos, que están 24 horas del día con ellos. Cada día nos encontramos con historias más interesantes aquí en el centro de alto rendimiento en el marco de este importante torneo que se hace en la capital de la república. Nosotros seguiremos mostrándoles todo lo que pasa en el detrás de la parte deportiva del ATP 250 Claro Open Colombia. Para Claros por Noticias, este fue un informe de Connie Mora Pedraza.